A por el piso 12 de los marineros. Salmonete. Let's go! Allá vamos! Vamos, vamos! Marco fantasma. Esto es. Ya. Oh, no la 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 la. Pudar, no, no, no. La madre. Lo destruyo todo... Madre mía. ¿Cómo destruyó todo? ¡No! 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 ¿Dónde está? Mira, nunca la veras Pirata ¡Yay! ¡Ey! Eeey ¡Ey! ¡Ey! Cosa Cosa P vengeance ah, llevo los hoteles un desastre de Luigi el barco que viene el barco piratilla yo quiero el tesoro pirata pirata vamos al barco no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no 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 tengo que tocar la campana para que venga el barco piratilla capitán recógeme no 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 el tiburon ¡Ah! ¡Ah! ¡Ali, vamos a disparar! No se los tiene que comer. Ah, vale. Tengo que tirárselo yo, no vale que pase por encima de su boca. Tengo que tirárselo yo, no vale que pase por encima de su boca. ¡Toma! ¡Toma! ¡Tiburón malo! Toma boca Uy, no, ese no ¡Hala! ¡Dolga bolo! ¡Sama! ¡Bati! ¡Está rico! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ahora te rescataré, primero el oro, primero lo primero los oros, después los amigos es el tuato vergonzoso claro ven aquí, que tu vas a destruir las cajas seguro hacemos un trabajo en equipo especial, realmente bueno ven eres buenísimo tío no apuntas bien toma por culo al mar el mapa del tesoro vamos estás tardando venga tu parkour, que te he visto antes saltar todas las escaleras de golpe ven, que sé donde hay un tesoro si te tiro a ti, basta no si, pero antes de probar esto, he tirado a mi amigo por ahí a tomar por saco vamos a por el tesoro el tesoro pirata que me entiendan vaya un cofre seguro que te quieres coger mi dinero chorizo ah, mira yey fuera ah, toma por culo al agua hasta luego no te rescato tío, como corre socorro se ha ahogado solo es su culpa socorro 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 es muy veloz corre antes de que venga un pantalma corre 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 yo me largo de aquí hasta luego pero no te vayas en mi bye bye pero bueno oh 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 no te vayas en mi no te vayas en mi ir no te vayas en mi ah 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 hay que me llaman al mobil doki doki y 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